Su tía, una de las cantantes más famosas y queridas de la Argentina. Su abuela, una de las periodistas más famosas y queridas de la Argentina. Ahora, en Herederos, Sol, la sobrina de Sandra Mianovich y la nieta de Mónica Caen Danvers. Luminosa como su nombre. Claro, y heredera por todos lados. Heredera por todos lados, ¿cómo andan? Sí, fuimos a conocer a Sol Mianovich y nos encontramos con una persona que ilumina. Es muy hermosa, es cantora, es compositora, es madre de dos hijos, está en parejas con otro músico. Y además hacen algo que me resultó muy interesante. No solamente dan clases de canto, sino coachean bandas. Arman a las bandas de los amigos que están soñando con llegar lejos. Bueno, ahí tienen dos profes que lo vuelven loca. Pero además hace su carrera como solista y canta muy, pero muy bien. Sol. Heredera. Subtitulado por Jnkoil. Hola Sol Mianovic, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo andas Gisa? Hija de Vane Mianovic y nieta de Mónica Kandenbergs. Exactamente. Pero además sobrina de Sandra Mianovic. Por todos lados. Sos heredera por todos lados. Sí, sí, tal cual. ¿Cómo está Mónica? Muy bien, muy bien. Por suerte está en San Pedro, ocupándose de sus cosas. Y por suerte muy rodeada de la familia. Estamos mucho con ella. De repente viene a Buenos Aires. Así que bien, la verdad que por suerte muy bien. Acaba de cumplir 89. Y a ella no le importaría nada que yo lo diga. No, porque está orgullosa de toda la vida transcurrida. Obvio, aparte ella siempre dijo que es al revés. Que uno tiene que decir su edad para que te digan, ah, qué bien que estás. Tu abuelo de sangre era Iván Mianovic. Claro. Pero después tu abuela hizo esta pareja hermosa con César. Y César fue tu abuelo. 100%. Es que cuando yo nací, ellos ya estaban juntos. Ya eran pareja. Y los recuerdos, no míos, por supuesto, pero los que me cuentan, es que yo desde que tengo tres meses, me iba a San Pedro los fines de semana y dormía en el medio de los dos. Mis viejos, mamá y Vane, eran muy jóvenes. Tenían 21 años. Entonces querían salir a bailar, por ejemplo. Entonces yo era un paquetito que me iba para San Pedro. Y los dos fueron como una presencia muy fuerte en nuestra vida. Parte muy importante de nuestra educación. Como ejemplos también, ¿no? Y bueno, eso. Toda mi infancia, mi adolescencia, fue muy marcada por los dos. Y obvio que por Tata, que le decíamos así, también. ¿Y cómo fue tu infancia? Y mi infancia fue una infancia muy linda, muy normal, hasta los 12 años, que ahí tuve un cáncer de hueso. En ese momento, sí, todos mis recuerdos tienen que ver con una contención enorme. Mis viejos estaban separados desde que yo tenía cuatro años. Y sin embargo, a todas las sesiones de quimio estaban los dos. Este tipo de cáncer era bastante complicado y bastante riesgoso. Y sin embargo, tuve una recuperación, no te voy a decir milagrosa, pero mucho más de lo que se esperaba. Hoy hago vida normal, hago deporte, no esquío, que tampoco me... nunca esquí, así que no me importa tanto. Y no corro. Todo el resto de las cosas las hago. Cuando yo hacía quimio, yo no podía hacer gimnasia, obviamente. Entonces ella me iba a buscar al colegio, al mediodía, todos los martes, que yo tenía deporte, y me llevaba al canal con ella, todo el día. Yo aprovechaba y veía, sobre todo, las grabaciones de montaña rusa. Fan, me metía ahí, como una chiquita, mirando todas las... y la acompañaba entonces muchas veces al canal y ahí yo le empecé a decir, yo quiero ser como vos, voy a ser periodista como vos, pero voy a esperar a que te mueras. Así no... así no competimos, le decía. La sinceridad de los niños, ¿no? ¿Cómo empezaste a escribir canciones? Y empecé muy chica. Yo creo que tenía, no sé, supongo que primero jugando, mi primer canción, así, che, esta es mi canción, yo creo que tenía 14, más o menos, y ahí me di cuenta que es lo que más me gustaba. ¿Y qué te dijo tu tía cuando decidiste hacer música? Y Sandra fue espectacular porque me dijo que haga mi camino. Me dijo, mirá, te van a comparar, es inevitable, tenemos el mismo apellido, pero vos tenés que hacer la tuya. Y bueno, y así, en realidad, me di cuenta que mi camino tenía que ver más con el escribir canciones, con hablar de mí, de los momentos de mi vida y bueno, y eso es lo que hago con mi música. Tengo hoy la suerte de tener mi banda, tener mi proyecto, pero también soy parte de la banda de Sandra, hace muchos años que también me invitó a ser parte de esa banda y la verdad es que la pasamos bomba porque está mi viejo, está, hoy está mi marido y dos íntimos amigos, entonces, es una banda muy familiar y muy linda. ¿Y tocás la guitarra en la banda de Sandra? Toco la guitarra y canto. Sol, ¿y nos cantás una canción? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sos un punto en el mapa de tu vida, sos un recorrido que termina, una forma que cambia, que aprende y desaprende, que sabe y pregunta, que prueba y que inventa y que vuelve a empezar. ¡Qué lindo! Gracias. ¿Cómo es trabajar con tu tía? Está buenísimo, es un aprendizaje constante y además un disfrute. Nos apoyamos entre nosotros, es espectacular. ¿Cuál es tu canción preferida de Sandra? Todo tiene un lugar, me encanta, todo tiene un lugar. ¡Ven a, ven a mañana! ¡Ven a la noche te pasa hoy! ¡Será, será mañana! ¡Ven a la noche te pasa hoy! 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 ¿Y tu papá? ¡Ven a la noche te pasa hoy! Contame de Vane. Y mi viejo es lo más... Mi viejo es, bueno, músico, compositor. Muchas de las canciones de Sandra son de Vane. Compone para él también, por supuesto, que tiene sus discos, su carrera. Es cantante. Tiene unas canciones increíbles. Hacemos un show los tres, Sandra, Vane y yo, en donde cada uno canta un poco de sus canciones y, por supuesto, hacemos muchísimas canciones juntos. ¿Y Mónica, cuando los ve? No, ella se sube a cantar. No, ¿sabés lo que es? Es espectacular. Ella, la primera vez, nos presentó, no sé qué, y de repente, bueno, querés cantar bueno, te dice. Y va y canta un bolero. ¡Ven a la noche! 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 La gente que me dan al amor como un genito por tu para ser una mujer. ¿Y qué aprendiste de tu abuela? Yo creo que de mi abuela aprendí muchísimo. En las cosas chiquitas, al ser agradecida de la vida. O sea, hoy mi abuela, es impresionante, vos estás charlando y a la media hora te dice qué privilegiados que somos. Mirá, la vida que yo tuve. O sea, una mujer increíble. Yo siento que es una persona que, no sé, que creó su destino de una manera muy, muy consciente, ¿no? Y muy, con los pies en la tierra. Yo le escribí una canción que se llama Mis personas favoritas y que está en mi disco de 2012 y se la escribí pensando en que no me alcanzaba el título, el nombre de abuela para todo lo que era ella para mí. ¿Cómo definirías a los Mianovich? Los definiría como una familia muy unida, pero también muy libre, en donde priorizamos mucho al otro para que todos seamos felices en el camino. que todos seamos felices en el camino. Sí, ella es muy consciente del camino porque atravesó esto a los 12 años, un cáncer en el fémur, tuvieron que hacerle un trasplante y hoy está bien, tiene un implante y aprendió. Y en ese momento, Moca, su abuela, como le dice a Mónica, le compró una peluca y le dijo, no abuela, yo quiero un sombrero. Y así que iba con su sombrerito a todos lados y veía Montaña Rusá. Y hoy, una excelente cantante y bueno, invitamos a que vayan a la campiña a verla. Una vez por mes se presentan todos los hermanos, sobrinos Sol, todos. Hermoso. Gracias a Sol, a Sandra y querida Mónica. Sí. Besotes enormes de todos quienes hacemos Telefenoticias como siempre. Siempre. Gracias, Isen. De nada. Pausa. Ya regresamos. No te vayas.